2014, porque pasamos de lo más lindo a algo que fue muy triste. Mientras los alemanes, por ejemplo, el marketing de los alemanes tenía preparado que Podocki, Lann, Klose llevaran camisetas a cada tribu indígena de Brasil. Nosotros íbamos con el fantasma y queríamos pechería a los brasileños. Cuando los brasileños nos adoraban, a nuestra generación nos adoraban y en vez de aprovechar eso como energía positiva, los enfrentamos con aquella estúpida de fantasma, con los campeones del mundo que vinieron a ver de nuevo. Era otro concepto, era lo que hizo Alemania. El que muestra la foto de Suárez y el video, es un amigo mío, André Hernán, me hizo un reportaje hace un mes, no te hablaba hace ocho años, te hablo porque cuando yo llegué acá me metí para adelante, pero te odio. Si soy periodista y yo hice el ruido de la prensa, la prensa de Brasil, les quería pegar a ustedes, la agarró la Inglaterra y fue la primera historia que hubo bar, fue algún partido. O sea, en realidad, fuimos unos giles a cuerda. En realidad fuimos unos giles. O sea, si esa es mi imagen, que el INI aportó mucho cuando lloró de más de más afuera del partido también, se aportó mal porque terminó, terminó. Fue todo después del partido. En el partido nadie se acordó de nada. Fue que el INI, la prensa de Brasil, después la prensa de Inglaterra. Y bueno, en aquel momento también un tema político, au, FIFA, todo nos perjudicó. Un combo para que, o sea, si vos decís cómo políticamente, en el fútbol, cómo estratégicamente en el marketing, se tienen que hacer las cosas mal, fue lo que hicimos en aquel momento. Uruguay que todos, o sea, se dimensionó en aquella actitud de Luis, que yo soy convencido que era el fútbol del 40 por partido. Y todo fue exagerado justamente por aquel momento que Uruguay vivía y porque también tenía un potencial enemigo de Brasil en ese mundial. Yo creo que estábamos muy bien.